hola amigos mira seguimos acá arriba del cerro allá se mira que viene otro otra cuesta para arriba otra subida y como es planadita vamos a rebasar esta carreta la que venía al frente hace rato pero aquí es como es planadita aquí hay que agarrar vuelo que no exceda la velocidad de la calle que son 55 millas hay que envuelarlo porque allá viene una cuesta para arriba la envuelada no debe de exceder el límite de velocidad de la calle aquí es a 55 un poquitito no lo levantes mucho porque aquí dan muchas caras del 12 para atrás bajas cambio recuerda eso hoy va cayendo en el 12 el 12 para abajo bajas cambio como lo ves vamos a bajarle un cambio un poquito más hay que bajarle cambio miraste verdad aquí como ya viene una cuesta para arriba aquí ya no le ya no lo aceleras para que agarre vuelo aquí ya te mantienes en el cambio 9 esta es una fuller de 10 si fuera una de 13 fuera más o menos en el 11 ok cuando llegue al 17 cambias cambio siempre y cuando sea aplanada o se esté terminando la subida aquí ya no puedes subirle porque ya estamos agarrando cerro ok ahora vamos para arriba cada vez que llegue del 12 para atrás vamos a bajarle un cambio recuerda esa palabra le vamos en el 13 vamos llegándole al 12 ahí miraste verdad del 12 para en adelante del 12 para abajo le bajas cambio y tienes que recordar en que cambio vas porque le vas a seguir bajando yo iba en el 10 en el 9 voy en el 8 no te ocupe va a ocupar el 7 se ponen las intermitentes porque está perdiendo mucha velocidad del 12 en adelante ahí es verdad miraste ahora ya ven el 7 si vuelve a ocupar cambio va a ser el 6 seguimos subiendo amigos para bajarle al 6 tiene que caer al 12 entonces ya se los o que las si cuando llegue al 12 ahí la podemos ya bajar cambio aquí se está recuperando muy rápido pero como la cuesta estamos para arriba todavía no puede no puede que le subamos cambio que le subamos al 8 no puede porque no ha podido llegar al 17 aquí está se está dando un centón pero bueno hasta que llegue hasta que llegue al 12 ahí ya llegó miraste ¿verdad? ¿en qué cambio vamos? vamos en el 6 aquí los contando seguimos para arriba seguimos para arriba como te dije cada vez que llegue al 17 es un escambio del 12 para atrás le bajas cambio en subida o sea sabes que estamos hablando de una cuesta ¿no? pero si la cuesta no ha terminado y llega al 17 ¿qué vas a hacer? le vas a sacar un poquito el acelerador para que no vaya muy acelerado ¿y qué hacemos? le sacamos el acelerador ¿viste que viva muy acelerado? porque si le subo al 7 no puede está muy empinado para el 7 y no queremos que vaya muy acelerado subiendo pesado 2022 amigos tenemos que esperar que llegue hasta el hasta el 12 para poderle bajar cambio vamos en el 6 ¿qué cambio necesita? necesita el 5 esta subida está exageradamente pesada amigos muy pesada muy pesada todos dijimos que vamos en el 5 ahorita ya lo estamos terminando ahorita que llegue al 17 hay que subírselos pero ahorita todavía no hasta que terminemos de subir ya que subamos aquí mero ya subimos el 6 el 17 el 7 cada vez que llega el 17 y llego al 8 al 18 no le hace miraste amigos ya subimos ahora estamos arriba en el cerro hay otra hay otra ciudad así es como manejo la fuller de 10 velocidades acá en las montañas acá en las puestas para arriba pues ya se terminó la subida amigos ya estamos en el pueblo hasta el siguiente amigos